He recibido una carnita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora seguir viviendo si tu me amas ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo ya? Dime de quién es, quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinada el dulce mirar que no tengo ya? Yo no sé, te perdí sin quererlo Hoy tengo entre mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosla que me da ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo ya? Dime de quién es y quién se ha robado tus besos He recibido una carnita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora seguir viviendo de esta manera ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo ya? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo entre mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosla que me da ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo ya? Dime de quién es tu vida que ayer viajó es Viajé 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 Viajé